¿Qué es lo que usted hace? Es lo que es el estudio de arquitectura, donde obviamente tengo mi estudio, conduzco y dirijo lo que son las obras y voy dando los lineamientos necesarios para ir avanzando en lo que es la construcción. Y después, cuando me encontrás en el Consejo Deliberante, es el trabajo de político, de estar trabajando, de ordenanza, de salir a la calle, de lo que vos ves continuamente que son estar con los vecinos. Hay una cosa, la gente dice, agarra a los políticos, les hace una entrevista, pero vos nunca dejaste esto de lado. No, yo, es mi pasión. La verdad es que la arquitectura por la cual estudié y me capacité, hice muchos cursos y he ganado concursos, es mi pasión. La política es mi pasión, pero es un servicio. La verdad es que quien entienda que la política es un medio de vivir, de sobrevivir o de estar en esta vida, parece que pasa por otro lado. Está lo que es mi pasión, lo que es la política, el servicio, el estar con el vecino, el tratar de solucionarnos los temas, pero nuestro aspecto económico pasa por el estudio de arquitectura. La verdad, yo trabajo de arquitecto, soy arquitecto y por eso estoy todo el día trabajando, estoy todo el día trabajando. De concejal, vos lo viste, estamos con los vecinos y también tenemos la obligación de seguir trabajando con el estudio de arquitectura y seguir compitiendo y ganando proyectos, presentando, imaginando, es parte de todo esto, del manejo. Claro, y también es parte de encontrarle un caudal distinto a la opinión, porque cuando uno está solamente en la política, le va adornando de acuerdo a los que hablan del partido de uno, pero cuando uno está con el trabajo, va escuchando distintos brotes y eso pone un poquito las manos de seguridad. Bueno, cuando vos tenés tu trabajo independiente, como es en este caso, escuchás todas las campanas. Vos estás del lado del político, estás del lado del empresario, estás del lado del arquitecto, estás del lado del gente. ¿No es verdad? Yo barro, tengo la ventaja de escuchar todas las campanas y de poder, con todas esas campanas, ir trabajando y aportarlo a lo que es la política. Por eso, incluso, yo lo conozco mucho. Más allá de caminar por los vecinos, de estar, también lo conozco por mi trabajo diario, de lo que es la arquitectura, la construcción. Entonces, también conozco lo que es mantener una estructura de gente trabajando, de la responsabilidad de tener familias atrás tuyo, de darle trabajo a otro grupo de gente, de saber la economía, de saber lo que es pagar los impuestos, de saber todo eso, que muchas veces muchos políticos no lo saben, porque nunca trabajaron más que de ser políticos y de ser funcionarios públicos. Hay que estar de un lado y del otro. Para tener el concepto de todas las campanas y poder analizar y tomar determinaciones en distintos momentos de lo que va a ser. Ojalá en la función pública, cuando asumamos, podamos llegar a ser intendente. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos y el ejercicio diario de estar trabajando te permite poder tomar las soluciones distintas que quizás que les teman ahora los actuales funcionarios que están llevando la intendencia adelante. Muy bien, Julio, así y todo en un día de verano, pero de mucho trabajo, te dejamos concluir con tu tarea. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Gracias por todo. Chao.